Tres meses después del descenso a segunda división de Limón FC, viajamos al Caribe para conocer la actual situación del equipo. En ese momento tenía salarios atrasados y con el tiempo nos dimos cuenta que pasó a entrenar en casa. Y ahora incluso lo que se planteaba como una posibilidad en ese momento, hoy es una realidad. Se venían a ver los partidos de primera división, se llenaba el estadio, era muy alegre, venían las comparsas. Había alegría en el pueblo, era casi que el desestrés del pueblo, venía al estadio un domingo a disfrutar del fútbol. Yo tengo sesenta y pico de años de estar yendo al estadio. Y bueno, yo creo que he asistido al mínimo al 95% de los partidos que se han jugado acá en Limón. Y para mí es bastante frustrante no tener, volver a tener esa oportunidad de ver a mi equipo en primera división. Y estamos asustados porque en cualquier momento podría desaparecer y no quisiéramos que Limón FC desapareciera. Limón FC está a días de desaparecer. Por lo menos en la Liga de Ascensa. Sí, bueno, el tema de Limón está muy complejo ya. Inclusive ya se cerraron las inscripciones. Ya Limón está con los cinco jugadores inscritos. Tenemos órdenes de un juez también de que no podemos programarle. Y el 13 de febrero ya pasa el caso a licencias. Si ya ellos no solucionan todo lo que tienen, lo que son las demandas y lo de la caja, lo de la seguridad social, ya licencias lo descendería a la Linafa, a la Liga Aficionada. La institución caribeña ni siquiera debutó con el equipo en segunda división, debido a que no pudo llegar a un arreglo con la caja costarricense del Seguro Social. Ya que estar al día con dicha institución es uno de los requisitos para que pueda competir en dicha Liga. Pero esto no es todo. Aparecieron también otras trabas. ¿Cuáles son las denuncias que tienen? Son denuncias de jugadores y de cuerpos técnicos también. Tienen laborales, órdenes de jueces y también perdieron varias en la Cámara de Resoluciones de la Federación de Fútbol. Entonces es un cúmulo de demandas lo que está hoy Limón con tanto problema. Los caribeños formarían parte del fútbol aficionado. Sin embargo, en caso de ascender, esto sería lo que sucede. Sí, porque es un tema. El Linafa no tiene problemas de seguridad social. Puede participar, pero en el momento que ascienda, esas deudas le vuelven a aparecer. Cuando sea fútbol profesional, que la Liga de Ascenso es fútbol profesional, y ahí sí tiene que cumplir con todos los requisitos que pide licencia y el estatuto de la Liga de Ascenso. El 13 de febrero del 2022, de manera oficial, Limón FC será descendido a Linafa. Es una palabra. Certidumbre. La situación es caótica. Impotencia. Dolor. Caótica.